A los 73 años, la señora Rosa por primera vez abre la puerta de su casa propia. La recorre junto a su viñeta Tamara, ansiosa de poder habitarla junto a sus vecinos, un grupo de 15 adultos mayores de la población Lavandera en la comuna de San Ramón. Los primeros en recibir viviendas diseñadas para ellos, y que hoy fueron entregadas por el Ministerio de Vivienda, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Primera Dama, Cecilia Morel. Muy contenta de darle gracias a todos los que los ayudaron a conseguir una casita para poder vivir mis últimos días. Un proyecto que tuvo un costo de 159 millones de pesos, que busca entregarles casas definitivas, pero a través de un plan integral, que contempla también la inserción social de estos abuelitos en sus comunidades. Porque esta es la importancia que tiene el adulto mayor, y que tengan una vida plácida. El Servicio Nacional del Adulto Mayor, que depende del futuro Ministerio de Desarrollo Social, se encarga de acompañar a estos adultos mayores durante toda su vida, con apoyo psicosocial. La importancia que tiene es que es la primera obra concreta de un gran programa integral que incluye muchos centros de larga estadía. La señora Rosa ya está planeando cómo vivir en su casa y con quién compartirá su nuevo hogar. No, pero aquí, como hay viejos que vienen solteros, puede que salga uno. Si vive aquí, tengo que traerlo yo, él me lleva para allá y queda una casa de su papá, otro viejito. Este es el primero de 20 condominios de similares características que se construyen en 11 regiones del país y que buscan terminar con la situación de miles de abuelos, que no les queda otra que vivir simplemente de allegados.